¡Suscríbete! 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 Tal vez sea una nueva mascota ya que lo representan con un huesito Tal vez sea una nueva mascotita fósil, dinosaurio o como le quieran decir ustedes Y la verdad es que el mapa ahora se ve increíble y mi ropa queda mejor que nunca ya que yo también ando de anaranjado Y pues me camuflajeo y también dirán Lau pero porque no tienes tu casa gigante de sirena Y es que voy a decorar esta casita aprovechando de que la tenía por ahí abandonada Para decorarla con las nuevas cosas de Halloween y se va a ver increíble Así que vamos a entrar a enseñarle las cosas que hay Primero que nada como ya les dije es una casita pequeñita Triceraptor por favor espérate que no tengo con que darte de tomar Y le damos aquí a nuevo o a otoño como ustedes quieran darle Y hay un montón de cositas que la verdad si están caritas pero va a valer la pena Primavera calurosa supongo que es para bañarlos Hay muchas calabazas y hay una pequeña linterna ¿Dónde te pongo a dormir yo ahora? No hay camitas pero tengo esta acá así que te voy a dejar dormido ahí Triceraptor y vamos a vender las ventanas porque ustedes saben que a mi no me gustan para nada las ventanas También antes voy a ver si hay cosas nuevas aquí No, no hay un papel tapiz nuevo creí que lo mejor sí pero pues ni modo Ya será para la próxima y no alcancé a ver si sí nos daban o no el doble de bugs No encuentro el papel tapiz que me gusta mucho de la madera Pues no está, vamos a poner el otro que me gusta que es este blanco de aquí Y vamos a aprovechar para poner una pared con temática de Halloween Supongo que esta le daría un toque más terrorífico Vamos a venir acá y también la vamos a poner aquí Y en nuestro baño pues no sé No sé cuál ponerle Podemos poner este de aquí Mejor hay que dejar todo exactamente igual y el baño al color del piso Vamos a darle en pisos Y vamos a ponerlo blanco también Pero antes de seguir chicos ¿Qué les parece si termino la decoración y volvemos? Ya que no quiero que esto se les haga tedioso Así que en cuanto termine de decorar se los muestro Bueno chicos ya he terminado la decoración La verdad es que me tardé bastante Ya que el espacio es muy pero que muy reducido Y no sabía cómo acomodar las cosas Ya que obviamente no iban a caber todas las nuevas cosas que salieron Pero pues hice un pequeño intento de que cupiera lo más que se pudiera ahí Así que vamos a pasar y espero les guste la decoración Porque en serio chicos me tardé demasiado en hacerlo Vamos a salir Mi trisaraptop se quedó aquí adentro No me carga ¡Ay! Me quedé bugeada Si me pasa eso Ok, ya aquí Y estamos Puse esta lámpara Unas calabazas Ya que a mí me gustan las calabazas Para hacerle caritas Aquí está para agarrar café Mi pequeña cocinita Que no tengo refrigerador Estas son de las mesitas nuevas Que salieron junto con estos sillones La verdad es que no pude poner tanto Como ya les dije Porque Uy, ya quiero ir a la sala de juegos Pero te voy a meter a bañar Este es mi baño chicos Tengo una bañera gigante Estoy por cambiarla a dos bañeritas pequeñas Ya que yo siempre juego de bebé Cuando entro aquí a Dodmy Para conseguir dinero Estos son los nuevos asientos Y pues Aquí están las otras cosas de otoño Están las vallas Está la madera de rellil O sea que es más chiquitito Más cerrado Las sillas de las cocinas Que ya se las enseñé La mesa Una paraguas Yo quería la paraguas Pero pues no cabe aquí En esta casita Tal vez después compre Una casita más grande O en uno de los cuartos Haga algo más grande Y pues Uy, que no me alcanza Quería mostrarle ese Ni modo Me he quedado sin bañera Sirve que después cambio A dos bañeritas pequeñas Vamos a dejar de editar Y esas fueron todas las nuevas cosas Que salieron Aparte del nuevo lugar Que son las aguas termales Y nos vamos a dirigir Aunque Nuestro Triceratops No haya querido ir para allá Que ahora Es este sitio Donde estaba la playa Ahí está un pandita Ahí está el dragón Este es en sí Las aguas termales La verdad es que No puedes interactuar Bien con el sitio Pues porque aquí No te deja hacer nada más Que nadar Como lo hacía la playa Tiene la misma función De la playa chicos Pero aquí Lo confirmé hace rato Te dan Como 42 Bugs Por traer A tu Mascotita A este lugar Y la verdad es Que ha cambiado mucho Y me gusta El cambio Que le han hecho Los otros lugares No han cambiado Tanto Aquí está Aquí está Donde se vendían Las cosas Los juguetitos Y todo Para la playa Yo antes creía Que habían agregado Un lugar nuevo Pero dije Lau No estás equivocada No han puesto Un lugar nuevo Sino que simplemente Han remodelado Las cosas Y así es como Ha quedado La nueva playa La verdad es que A mi me encanta Como quedó El sitio Y pues Disfruten Este nuevo lugar Y esta nueva Actualización Porque Deberíamos aprovechar Uy Te has vuelto Brillante Deberíamos aprovechar Que aquí En la playa Ahora da 42 Bugs Así que chicos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Para encontrar Lo del misterio De la nueva Mascota O no sé Tal vez saquen Un nuevo accesorio Ya que pues También se viene Halloween Y tenemos que descubrir Que mascota Es la que van a sacar Yo he visto Algunas imágenes De un dragón Esquelético Pero no creo Que sea Ese dragón Porque ya tenemos Un dragón De las sombras Que salió En el Halloween Pasado Pero como ya les dije Es un misterio Que vamos a resolver Con el tiempo Así que chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Este nuevo lugar Y también espero Que les haya gustado La decoración que hice En la casita Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias! Adiós